Chay, 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 chay. Recuerdo el lugar donde te besé por primera vez, Ese viejo árbol donde tu nombre y yo grabé, Recuerdo todos los sueños que yo a ti te contaba Que tu día a día embobada escuchaba Si pudiera coger la luna y ponerla en tu pelo Sé que tus ojos brillarían como tal lucero Si pudiera coger la luna y que volviera todo ayer Y tenerte entre mis brazos como la primera vez Recuerdo las palabras que me dijiste y la encima ven Esa mano tan fría diciendo adiós a este querer Recuerdo cada momento que contigo pasaba Y llorando como un niño la nostalgia me quemaba Si pudiera coger la luna y ponerla en tu pelo Sé que tus ojos brillarían como tal lucero Si pudiera coger la luna y que volviera todo ayer Y tenerte entre mis brazos como la primera vez Si pudiera coger la luna y ponerla en tu pelo Sé que tus ojos brillarían como tal lucero Si pudiera coger la luna y que volviera todo ayer Y tenerte entre mis brazos como la primera vez Si pudiera coger la luna y ponerla en tu pelo Sé que tus ojos brillarían como tal lucero Sé que tus ojos brillarían como tal lucero Si pudiera coger la luna y que volviera todo ayer Y tenerte entre mis brazos como la primera vez Si pudiera coger la luna y ponerla en tu pelo Sé que tus ojos brillarían como tal lucero Si pudiera coger la luna y que volviera todo ayer Y tenerte entre mis brazos como la primera vez